Señor Jesús, Tú eres el gran médico de nuestras almas y cuerpos. Sabemos que en este mundo, el sufrimiento es una realidad que a menudo nos causa dolor y tristeza. Pero también sabemos que en medio del sufrimiento, Tú nos acompañas y nos sostienes con Tu amor y Tu gracia. Hoy te pedimos que nos des la fuerza para soportar las pruebas y las dificultades que encontramos en nuestras vidas. Ayúdanos a ofrecer nuestro sufrimiento a Tu cruz, uniéndolo al Tuyo para la redención del mundo. Que el ejemplo de Tu pasión y muerte nos inspire a ser pacientes y humildes en medio del dolor, confiando en Tu misericordia y en Tu amor inagotable. Y que el poder de Tu resurrección nos llene de esperanza y nos dé la certeza de que en Ti, todas las cosas son posibles. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para más oraciones visítanos en www.labiblia.cc Amén. 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 Amén.